¿Por qué solamente como sociedad tenemos el recurso del castigo? Que no decimos tan avanzados, tanta tecnología, tan progres, pero pensar que para un adolescente a veces tenemos como único recurso el castigo. Cuando una persona, que creo que lo superentiendo, es víctima de algún asalto, robo, hurto, ni hablar de crímenes más graves, por parte de una persona menor de edad. Digo, se viene en todo ese grito, es decir, que por supuesto indigna que esa persona que cometió el hecho esté pasando por la vereda de tu casa o esté en la ciudad, y ahí uno por ahí se vuelve parte de ese grito de toda la sociedad, diciendo, bueno, bajemos la edad, no puedo estar libre. Vemos que ciertas cosas se van repitiendo. Por ejemplo, las faltas de oportunidades, la soledad. Ya te digo, a veces vamos llevando como en un callejón a los jóvenes con que no tienen otro tipo de herramientas, una familia que les diga, una familia que lo ampare. Entonces vamos llevándolo por un callejón, conduciendo por ahí, donde el último, digamos, golpe de gracia sería esta baja de la edad de imputabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!